¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde hoy en la elección del nuevo presidente del Partido Popular de Santa Lucía. Australia, bienvenida a tu casa. Tu casa es Santa Lucía, un municipio que se mueve con el corazón y con coraje, la que tú tienes. Gracias por estar aquí. Bien, sin más vamos a declarar válidamente constituida la Asamblea y esta comisión actualizadora propone los siguientes componentes para la mesa de la Asamblea. Como presidente se propone a don Pedro Peserpa, vicepresidente Carmelo Romero Cruz, secretaria Doña Arrancha Santana León. Buenas tardes y bienvenidos a Vecindario de Santa Lucía de Tiragana. Los que no son de aquí le diré que eso del viento es mentira. Como podemos probar, ¿no hay bien? Vamos a agradecer en primer lugar la confianza de la exclusiva local de nosotros y le diríamos que le traen llevar a buen término a esta Asamblea local. Una vez constituida la mesa, esta se regirá por el marco de las asambleas locales aprobadas el 12 de junio del año, del año un curso, por la que se van a regir todas las que quedan en el curso de la primera. Vamos a empezar con la abertura del plazo de presentación de candidaturas. Durante los próximos 20 minutos queda abierto el plazo para presentar candidaturas a presidente del Partido Popular de Santa Lucía de Tiragana. Y ahora procedemos con el informe de gestión que lo va a dar nuestra compañera Carmina Martínez. Presidenta Insular, Secretaría Insular, Cargos Públicos, Simpatizantes e Invitados. En primer lugar queremos destacar el importante aumento que ha experimentado el número de afiliados durante la presidencia de Marco Rufo de 513 afiliados que éramos hace 4 años, hoy somos más de 700. Es decir, que en estos 400 años, más de 200 personas creen en nuestro trabajo. Confiando todos ellos en nuestra labor y en nuestro país. Todo su apoyo, gracias, de esta manera formando parte de nuestro partido que es el Partido Popular de Santa Lucía. He de resaltar el elevado número de jóvenes con ganas de llevar este proyecto adelante y que se han integrado en el Partido Popular de Santa Lucía. Durante este periodo hemos sido una asamblea local con una gran agenda de reuniones y de actos. Hemos estado en continuo contacto con los colectivos sociales, culturales y vecinales de estos municipios. Lo que nos ha servido para exigir a este grupo de gobiernos iniciativas como la que se preocupe por el centro de salud vecindario o la reapertura de la escuela infantil de Sardina. También en continuo contacto hemos estado con empresarios y comerciantes de este municipio. Lo que nos ha ayudado a solicitar un mayor compromiso en los presupuestos municipales con los diferentes sectores productivos de Santa Lucía. Nuestra agenda siempre ha estado compartida por el Partido de Gran Canaria. Es por ello que se han convocado reuniones con todos los consejeros del Cabildo de Gran Canaria cuando gobernábamos en Cabildo. Así como todos los diputados regionales, nacionales y senadores de nuestro partido, haciéndonos llegar las iniciativas en las distintas instituciones y sobre todo en lo que estas iniciativas afectaban al municipio de Santa Lucía. Debemos ser conscientes de la realidad de nuestro partido en las últimas elecciones municipales donde es cierto que no conseguimos los resultados deseados y que consideramos injustos con el trabajo que se hizo durante todo este periodo. 3.167 votos obtenidos siendo el tercer partido más votado con casi el 12% del escrutinio y con tres concejales actualmente en el grupo municipal. 3.160 votos al camino de Gran Canaria en cuanto a las elecciones nacionales, el partido obtuvo los resultados que todos esperábamos siendo la primera fuerza política con 9.295 votos y más del 32% del escrutinio en junio del año 2016. Continuamos estando en el lugar más céntrico para nuestros afiliados en la avenida 1 de mayo, número 81, donde tanto ellos como nuestros simpatizantes acuden de forma habitual para realizar cualquier tipo de consulta, propuesta, duda, afiliarse, ya que la sede se encuentra abierta todos los miércoles desde las 5 de la tarde y nuestras reuniones donde todo aquel que quiera acercarse y participar son a partir de las 8. El presidente del Partido Popular de Santa Lucía, los afiliados y simpatizantes nos reunimos en la sede para tratar aquellos temas que nos preocupan en el municipio y a los que desde el Partido Popular intentamos dar respuesta. De esta forma, el Partido Popular de Santa Lucía quiere llegar a más personas para que conozcan nuestra labor, implicarnos e implicarles y serles de ayuda en todo aquello que precisen, porque estamos convencidos de nuestras posibilidades, además de los días semanales que dedicamos para la visita de los distintos barrios de nuestros municipios y para conocer de cerca la realidad del mismo. También hemos organizado reuniones sectoriales junto a los diferentes secretarios ejecutivos del Partido Popular de Gran Canaria, como Cultura, Servicios Sociales, Economía, Medio Ambiente, Infraestructuras y Obras Públicas, además de diferentes cursos de redes sociales para el que ha querido participar. Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y ánimo para conseguir el cambio que Santa Lucía de Tirajana necesita. Seguiremos trabajando para conseguir la confianza de los ciudadanos de este municipio y seguiremos trabajando para que las próximas elecciones sea Marcos Rufo, el próximo alcalde de Santa Lucía. Gracias. Una verde para aprobarla, una roja para votar no y una blanca para extenderse. Procedemos a votar. ¿Votos a favor del informe de gestión? ¿Votos en contra del informe de gestión? ¿Abstenciones? Bueno, creo que ha quedado otra de la voz. De acuerdo con lo establecido en el reglamento, a continuación nuestro compañero Sergio B. Garmeida y también concejal en el expositorio de Santa Lucía, respondrá la comunicación que tiene por título Santa Lucía, municipio solidario, competitivo y en expansión. Gracias. Bienvenido. Se ve de manera imposible. No tanto, señor Quiero, no sé que en la cárcelista también, señor Salto, algo. Se ve ahora mejor. Bien, como decía mi compañero, voy a leer una pequeña ponencia que es también una declaración de intenciones del Partido Popular. Santa Lucía es un municipio solidario, competitivo y en expansión. Santa Lucía de Gargana es un municipio solidario con una fuerte proyección competitiva y en expansión. Para ello, debe haber voluntad política y cercanía a nuestra política, más cerca al vecino, de los empresarios, de la familia, de los problemas sociales y la realidad actual del municipio. Cercanía que actualmente, con el grupo de gobierno que tenemos en Santa Lucía, se ha perdido, dejándose de ciudadanos santalucémicos y de sus realidades y de sus problemas. En aspectos económicos, como saben, Santa Lucía tiene un peso específico en Gran Canaria. Debería mancar las bases para el resto de municipios colindantes. Contamos con más de 70.000 habitantes, tomando la concepción que le corresponde dentro de la Gran Canaria y dentro de la Comunidad Autónoma. Somos el quinto municipio poblacionalmente, siendo un referente en la Comunidad del Sudeste. El aumento considerado de la población que experimenta es que la planificación urbanística y la gestión del territorio se convierta en un asunto de primera necesidad para hacer más cómoda la vida de los santuoseños. De ahí la importancia, que no solo crezca el número de viviendas, sino también el número de colegios, de zonas verdes y con sombras, por supuesto. Tenemos muchas zonas verdes, pero no tenemos sombras. De jardines, de centros culturales, de planificación. La planificación actual es fruto del pasado y hay que desguarda a la situación actual que vivimos. Que crezca, pero que además que se mantengan y se conservan. Porque tan importante es la existencia como su existencia y su conservación. Debe ser una aplicación racional, no inaugurar para sacar una foto y luego que quede en olvido todo lo que se ha construido. El desarrollo del plan estratégico de la zona comercial a cielo abierto nos preocupa. Y nos preocupa porque se tendrían que despejar las curvas para devolver a los empresarios la confianza. Y que pueden invertir tranquilos. Y es ese es el urbanismo económico en el que cree el Partido Popular. No en el urbanismo intervencionista que nos tiene acostumbrados a Nueva Canaria. Que siempre con la excusa del interés general quiere desde la administración pública dirigir la actividad empresarial. En vez de fomentar nuestra economía. El urbanismo económico debe generar activo comercial económico. Y la actividad, ¿para qué? Para que las empresas, las propias de fuera, venan a Santolucía un municipio en el cual su inversión es género, género beneficio y por tanto empleo en el que sea. Gracias por así tomó un poquito de... En la siguiente página lo meten. Los empresarios, las empresas, perdón, ahora ya me abrió. Debemos dar confianza a la empresarial, tanto local como foral, con agilidad y facilidad. Debemos recortar las trabas intervencionistas que el grupo de gobierno ha puesto. Queremos un municipio al servicio de las personas. Y un ayuntamiento que sea elemento de promoción económica y social. Debemos apoyar al sector agrícola, que tiene un importante peso en la isla. Apoyarlo con campaña de comenzación de sus productos. Y al mismo tiempo, incentivar la variedad de los cultivos para generar nuevos nichos de mercado. Fomentando a los agricultores, respeto, formando a los agricultores respecto a la utilización de nuestras tecnologías. Potenciando el agrodurismo y el desarrollo rural sostenible. Sobre todo sentarnos con los agricultores locales, porque ellos son los que más saben de esto y hay que ayudarlos. No se puede potenciar la agricultura teniendo, como actualmente tenemos, una consejera de agricultura con poco presupuesto y a modo residual que la convierte en casi inoperativa. Conviene incluir la calificación urbanística de Santa Lucía, sector ganadero, para posibilitar la coexistencia del sector con el desarrollo urbanístico. Igualmente, apoyar el que se establezca una marca que sea la imagen de nuestro producto agrícolas y ganaderos de los mercados locales. Es una medida que daría fuerza a estos sectores. El comercio tiene una misión diferenciada, debido a que en Santa Lucía contamos con una de las avenidas comerciales más importantes de la de Chiquiélago. Y con muchas calles que también incluyen muchos comercios. Los comerciantes son generadores de empleo y los activadores de la economía. Pero la administración tiene que poner de su parte para que el comercio marche bien. Y con mejorar las infraestructuras de la avenida, de la avenida de Canarias, que hagan más cómodos los paseos y las cómocas. Publicitar las vías comerciales de todo el municipio y alcanzar un acuerdo entre comerciantes y agencias con el fin de llegar a un entendimiento y promocionar la zona entre los turistas que nos visitan en la isla de Gran Canaria. Vivimos y trabajamos con el municipio turístico más importante de España, al cual el grupo de gobierno actualmente le da las palas. Tenemos San Bartolomé aquí al lado con ese potencial turístico. Informar a los empresarios y comerciantes de todas y cada una de las ayudas y subvenciones que desde el gobierno de Canarias y del Cabildo se conceden para reconocer información que actualmente no le llegan y que servirían para la modernización de la gente. Disminuir las cargas fiscales para que se creen más comercios en el municipio y con esta medida también ayudar y beneficiar a las ya asistentes. El turismo implica prosperidad económica. Disponemos de las bases para que la economía municipal prospere. ¿Por qué? Porque tenemos espacios naturales como la fortaleza de Ancite, los ricos de Guirajana, donde se pueden realizar diferentes actividades. Senderismo, rutas en bicicleta, deportes de escalada, montañismo, caza deportiva, se fomenta el índole rural y deportivo, restaurando viviendas que se pueden destinar a este fin. Tenemos playas que ya se conocen en el mundo. Mejorando su entorno podemos aprovecharlas y disfrutarlas, convirtiéndolas en nuevas zonas de oso para practicar deportes náuticos, además de divertimientos y deportes que generan empleo. Actualmente las tenemos en un estado de abandono. Disponemos de una gastronomía artesanía que podría traer el turismo a la isla y tenemos que dar a conocerlas. Con respecto a los aspectos sociales, partimos de un modelo de ciudad basado en tolerancia y el respeto. Defendemos una ciudad segura, un municipio seguro, como condición necesaria para que podamos desarrollar nuestra convivencia y ejercer nuestras libertades. Mención especial tiene que hacer un municipio más accesible y sin barreras arquitectónicas, especialmente para mayores y personas con adultos que vivan en la vida. En toda la avenida de Canales, a modo de ejemplo, solo tenemos unos baños públicos en la Plaza San Rafael, como grande que es. Consideramos imprescindible que es una junta local de seguridad efectiva, así como el fomento de la coordinación entre policía local y guardia civil, creando oficinas de denuncia conjuntas, compartiendo la base de datos. En definitiva, apostamos por la profesionalización y fortalecimiento de nuestra policía, que es tanto como apostar por la seguridad y la convivencia ciudadana. No podemos obviar la inmigración, ya que nuestro municipio se ve muy afectado por este tema. El actual grupo de gobierno se ha propiciado el efecto de llamada, pero origina que la inmigración sea una situación tan dura actualmente. Para el Partido Popular de Santa Lucía, el ejercicio de la solidaridad comienza en este municipio, porque sabemos que muchos de nuestros ciudadanos en Santa Lucía no tienen todas las necesidades básicas cubiertas. Luego debemos ser solidarios con los municipios conectantes, con los otros hijos, con el resto de la comunidad de los donantes. Porque no olvidemos que los canarios hemos sido inmigrantes. El Partido Popular de Santa Lucía está a favor de una inmigración controlada, regulada y legalizada. La actual situación nos lleva desde el grupo de gobierno, la actual situación llevada desde el grupo de gobierno, que es un descontrol, que nos lleva a un proyecto de sociedad. El aspecto que estamos tratando abarca también a la familia, que es una unidad básica de la sociedad. Borrar el aparte equilibrado de las posibilidades familiares y laborales entre hombres y mujeres su podería la desarrollación de roles femeninos y masculinos dentro de los donantes. Con este fin se consideraría potenciar las políticas de apoyo a las familias, que crearía verdaderas oportunidades a las mujeres. Intensificar los programas dirigidos a atender a las familias, donde se tendría una especial consideración a las familias. Queremos informar y orientar sobre subvenciones y otras líneas de financiación, además de apoyar concesión de suelos o reducciones fiscales de las empresas para la creación de escuelas infantiles en los centros de trabajo con su cercanía, lo que facilitaría la integración de las mujeres en el mercado laboral. Debemos seguir profundizando en la formación de las mujeres, en todo su proceso educativo, concursos especializados, escuelas, talleres, talleres de empleo, además de potenciar la inserción, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, sobre todo en aquellas mujeres con mayor dificultad de inserción laboral, como pueden ser las mujeres mayores de colectivo, paradas de la regulación, mujeres en formación, es necesaria una orientación laboral, personal y específica. Y en ello debemos disponernos todos nuestros créditos. Incluso la iniciativa emprendedora en las mujeres mediante la formación y orientación empresarial y colaborando con instituciones financieras para conseguir microcréditos, microcréditos, créditos, que puedan poner en marcha su empresa a expandir lo que ya tenga, que la que ya tenga en definitiva. Queremos que la mujer, a través de su trabajo, tenga una mayor independencia. Fomentar una adecuada coordinación con las diferentes administraciones, pero que es vinculadas con esta lucha. Debemos trabajar de forma coordinada y preventiva, entre todas las formas de violencia, contra todas las formas de violencia, desarrollando actividades destinadas a la sensibilización y que abarque a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad. En materia social, también estamos con la integración de las personas con discapacidad. Una de las formas de conseguir esta integración es a través del empleo. Debemos fomentar la creación de más centros especiales de empleo, ya sean públicos o privados. Apoyaremos a la familia de él con personas con discapacidad para que su realidad no sea un empegamiento de la actividad de ti. Contribuiremos con servicios de pisos tutelados, servicios de ayuda a domicilio y de respiro familiar. Además, incrementaremos los programas de estimulación periódica para niños con discapacidad. A los mayores queremos garantizarles su bienestar social e incrementarles su autonomía personal, su actividad y su participación en las actividades culturales y de uso nacionales. Por eso proponemos actividades de medidas sanitarias, como pueden ser las relaciones con diabetes, la medición de la Alzheimer, la estipulación de la memoria, cursos formativos de iniciación a los medios de ubicación, internet y demás. Queremos facilitarles y mejorar los servicios diseñados, específicamente para ellos, como son las de la asistencia, el servicio de vivos de domicilio, residencias, centros de vías, que le ofrezcan un mejor bienestar y calidad de vida. Donde otras instituciones no puedan llegar, ahí debemos estar nosotros, que el Ayuntamiento debe dar todo su apoyo. Con respecto al empleo, conseguir la sociedad del pleno empleo de ese también el objetivo del Ayuntamiento. Para ello hemos enumerado iniciativas que desde Santa Lucía se deben realizar para crear el marco adecuado donde las empresas inviertan. Y es que el empleo del bueno, el empleo de calidad lo generan las empresas. Hay que fomentar el espíritu emprendedor, pero también hay que intentar que esos emprendedores se queden en Santa Lucía, propiciando las condiciones para ello, y no haciendo que se venden a un municipio vecino o a otro ciudadano. Las medidas que el Partido Popular desde el gobierno, las medidas que el Partido Popular desde el gobierno son las bases para que venga el empleo. Y desde donde emito deben ser la continuidad a esas medidas que actualmente se están tomando y que están dando sus frutos, potenciándoles, favoreciéndolas, todas ellas, el empleo a través de una economía fuerte. Tenemos que apoyar a las empresas para que puedan aumentar su competitividad y por lo tanto su rentabilidad. La mejor política social, como tantas veces hemos repetido del Partido Popular, es el empleo, puesto que nos permite poder realizar con libertad nuestro proyecto vital. Conseguir un empleo de calidad solo es posible con una buena base, la que nos da una buena formación. Pero no solo las actitudes son importantes, también lo son las actitudes. Por ello tenemos que apoyar a las familias para que puedan educar en valores, esos valores que ahora, en estos tiempos, la izquierda al tanto se empeña en atacar. El esfuerzo, el trabajo, la familia. En resumen, Santa Lucía de avanzar, los santos dulceños, los santos dulceños, tenemos que tener un buen trabajo, una casa digna, un entorno sano y seguro que nos propice el bienestar y el desahogo. Y esta es nuestra relación de intercambio. Gracias, Sergio. Gracias, compañeros. Y quisiera añadir algo. ¿Astenciones? Bueno, espero que ha quedado lo que ha dado aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. Le informo que se ha terminado el plazo para la presentación de candidaturas. finalizados, finalizados, plazo restablecido para la presentación de candidaturas y una vez comprobada, según número de avales y validez de los mismos, esta mesa de la séptima asamblea local del Partido Popular de Santa Lucía, al haberse presentado una sola candidatura que cumple con lo establecido por el reglamento, proclama candidato a la presidencia local del Partido Popular de Santa Lucía a don Marcos Rufo Torres. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Tengo aquí al lado de Sergio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecido el que haya venido hasta el municipio de Santa Lucía en esta séptima asamblea del Partido Popular de Santa Lucía para compartir con nosotros este rato en esta asamblea. Querida Presidenta Insular, estimada Australia, agradecido una vez más este con todos nosotros. También a nuestra Secretaria del Partido Popular de Gran Canaria, AUSI, muchísimas gracias. Gracias a nuestro Vicesecretario Damaso, a Jorge, agradecido que estén aquí. Diferentes cargos públicos y políticos que han querido estar aquí hoy compartiendo con nosotros, con los santaluceños, esta séptima asamblea. A compañeros de otros municipios que también están en sus renovaciones de asamblea, agradecidos que hayan querido estar aquí esta tarde con nosotros. Y sobre todo, sobre todo, a los afiliados y afiliadas del municipio de Santa Lucía, por ese compromiso que cada vez que desde el Partido Popular se necesita, ahí están apoyando. A los invitados y a los amigos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Permítanme que mis primeras palabras sean de un enorme agradecimiento al comité organizador de esta asamblea, a Pepe, a Olga y a Josefina, porque gracias al enorme trabajo que han llevado desde el mes de julio, hoy es una realidad esta séptima asamblea. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a mis compañeros, que han hablado antes que yo a Carmina, con ese gran informe de gestión, que yo creo que refleja en palabras el duro y el trabajo que hemos hecho en este municipio durante estos últimos cuatro años. Y ese pedazo de informe de gestión, en serio, un informe que yo creo que define perfectamente Santa Lucía, un municipio solidario, competitivo y desarrollo. Yo creo que define concretamente todo lo que deseamos desde el Partido Popular para el municipio. A mí quiero agradecer a la mesa de esta asamblea, a su presidente, a Pedro, a Carmelo, que harán ya por cómo han venido llevando a la asamblea, que yo creo que ha sido de una forma ejemplar. Agradezco mucho el apoyo recibido en estos días, tanto en la firma de los avales, en el periodo establecido, que me ha permitido estar aquí presentándome a la presidencia esta noche, en esta séptima asamblea del Partido Popular de Santa Lucía. Así como a todos aquellos que me han animado para que me volviera a presentar a una asamblea más. Me presento con la misma gana e ilusión que a la primera que me presenté, con la misma responsabilidad ante ustedes y el mismo respeto. Y sobre todo, con mucha más experiencia en la política del municipio de Santa Lucía. Lo bueno de este trámite de la asamblea como proceso de elección interna en nuestro partido, es que nos obligamos cada cierto tiempo a examinarnos frente a nuestros afiliados. En estos días que he tenido ocasión de acercarme a sus casas o vernos por la calle con los distintos afiliados, te llevan sus apoyos, pero también sus críticas, tanto positivas como negativas. Porque les puedo asegurar que los afiliados del municipio de Santa Lucía son afiliados exigentes, porque sienten al Partido Popular. ¿Te das cuenta? Que lo más valioso que tenemos son sus afiliados, el capital humano con el que contamos. Queridos amigos, hemos sido una asamblea local activa en estos años y creo que lo debemos recordar y no callar en la realidad. Con una agenda de trabajo importante en este municipio, con visitas de consejeros, diputados, senadores, reuniones con colectivos, asociaciones, visitas de barrios, pero hay algunos que tan solo se quieren quedar con una visión simplista de los resultados electorales. Este partido ha estado más vivo que nunca, con un equipo de trabajo que ha colaborado a mi lado en todo momento y que entre todos hemos paseado las siglas del Partido Popular por cada calle, de cada barrio de este municipio. En cuanto a las cifras electorales, es cierto que no consiguió los resultados que se pretendían y que desde mi punto de vista no merecíamos por el trabajo realizado. Pero creo que ahora lo importante y por lo que me presento ante ustedes como candidato no es para que estemos todo el día lamentando, sino para abarcar objetivos concretos. Y para mí no va a ser el objetivo volver a recuperar los perdidos, sino colocar al Partido Popular en el lugar que le corresponde, que no debe ser otro que la primera fuerza política de este país. Estoy de acuerdo que debemos aprender de los errores y si me lo permiten les diría que el mayor de los errores cometidos en la legislatura pasada fue que los chingas por ciento de las políticas que llevamos a cabo en este municipio son políticas de viejos o para que nadie se ofenda, viejas políticas. La política de la crítica por la crítica. La política de esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y nos faltó ilusionar con las propuestas que teníamos en mente para este municipio. Propuestas encaminadas a mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. Queridos amigos, el ilusionario y política hoy en día es lo más importante y créanme que el Partido Popular tiene todo lo necesario para poder ilusionar en este municipio. Tenemos nuestras preferencias para el municipio de Santa Lucía bien definidas y nuestras políticas bien claras. Políticas que tanto nos separan de este grupo de gobierno como es Nueva Canaria apoyado por Partido Socialista y Canaria decide. Mientras para Nueva Canaria lo importante en este municipio es terminar el gran parque urbano Camilo Sánchez con más de 7 millones de euros en su presupuesto para el Partido Popular es importante que se acabe por la burocracia y la aplicación de las leyes de una forma tan estricta que conlleva con un poco resultado la paralización de toda la inversión nueva en nuestro municipio. Mientras para el Partido Popular es importante apoyar y dotar económicamente a los colectivos y asociaciones municipales para Nueva Canaria es más importante buscar la forma más ética de transferir subvenciones a asociaciones y colectivos adoctrinados en el Frente Polisario. Para Nueva Canaria es importante disponer de más de 38 millones de euros en su presupuesto sin ejecutar pero sí ejecutar todas aquellas partidas encaminadas en la venta de imágenes de la señora alcaldesa. Para el Partido Popular es importante que se aumenten las partidas presupuestarias en las inversiones y en los sectores productivos en la agricultura en el comercio en la ganadería en el turismo de nuestro municipio porque sin duda es lo que nos va a hacer crecer generar empleo y riqueza en este municipio. Queridos amigos a mí me preocupa que en Sardinas se abra la escuela infantil a mí no me preocupa que en Santa Lucía Casco tenga un mural para decorar las casas consistoriales de más de 25.000 euros me preocupa mucho más que no se destrate como ciudadano de segunda y que puedan disponer de entidad financiera de transporte público digno o sobre todo de un servicio sanitario decente para que no se tenga que desplazar a tu mente. Lo que pido es una lógica una lógica que nos separe en numerosas ocasiones de este grupo de gobierno. Queridos amigos quiero un partido popular fuerte en el municipio que nos haga seguir creciendo como decía en el vídeo y para ello tengo y quiero un equipo de hombres y mujeres competitivos. Quiero un equipo con representación en cada uno de los barrios desde Santa Lucía a Casco hasta Positiva desde Doctoral hasta Barrio y Lollano pero no me quedo tan solo con el equipo que se vaya a nombrar hoy en esta asamblea quiero integrar y agrupar a todas aquellas personas que quieran entrar en el proyecto que a partir de hoy defendamos desde el Partido Popular y estén dispuestos a trabajar por Santa Lucía. Necesitamos de los hombres del municipio y para ello lo primero que voy a hacer es intentar otra vez la creación de las nuevas generaciones en el municipio con la ayuda de las nuevas generaciones de las palmas creo que he visto a su presidente Sego por ahí seguro que lo vamos a conseguir nuevas generaciones que se ocupen y preocupen de las inquietudes de los jóvenes que nos hagan partícipes de la misma nuestra prioridad debe ser el desarrollo económico del municipio y para ello debemos estar mucho más coordinados con los representantes de los diferentes sectores productivos no podemos olvidar a nuestros vecinos a los que vemos todos los días y para ello crearemos una ruta de trabajo y agendas semanales coordinadas con el Partido Popular de Gran Canaria para que siempre dispongamos de cargos públicos en aquellas instituciones donde tengamos representación para que vivamos in situ su realidad y preocupaciones y que aquellas cuestiones en las que podamos ayudar no se dilaten en el tiempo queridos amigos y amigas siento los colores de este equipo llevo en la sangre el ADN del Partido Popular les pido el apoyo para seguir trabajando por el municipio de Santa Lucía y por el Partido Popular el equipo que quiero que me acompañe un equipo de hombres y mujeres que me han demostrado compromiso siempre que se ha tenido siempre se las ha tenido cuando lo he necesitado el comité local al cual le propongo cuando luego lleven la votación estarán impuestos por Roberto Verde Arancha Santana José Ramón Herrera Isidoro Martín Francisco Guerra Carmelo Romero Francisco Fleita Aje William Alman Noelia Quevedo Marco Antonio Suárez Marco Antonio Suárez Peña Juan Alberto Collado y Divina Rama al mismo tiempo voy a crear creo que eran cinco vicesecretarías para poder llegar a cada uno de los barros de este municipio llegar a cada uno de los colectivos de este municipio y que estemos compaginados siempre con la política municipal del Grupo Popular voy a crear una vicesecretaría de acción política donde se van a encargar mis compañeros concejales Sergio Vega y Minerva Guedes concejales y compañeros que aparecemos juntos cada mes en los plenos de este municipio voy a crear una vicesecretaría territorial de implantación en los barrios que la va a llevar Marco José Santana una vicesecretaría de acción con los colectivos sociales que quiero que la lleve Carmina Martín una vicesecretaría de movilización José Antonio Brito y una vicesecretaría de sectoriales económicas José Fina Alemán al mismo tiempo voy a crear una figura nueva aquí en el partido que es la de coordinador general y quiero nombrar para ello una persona él suele tener su carácter pero es una persona que siempre ha llevado el partido popular creo que es de estas personas también que tienen un buen ADN del partido popular y nosotros que es de los sectores y por último quiero proponerle como secretaria local una persona que sinceramente cada vez que la han citado cada vez que hemos tenido trabajo en el partido cada vez que que me ha hecho falta por cualquier cuestión del partido la he tenido y no es otra que Olga Rodríguez este es el equipo que quiero que me acompañe a esta nueva etapa pero mi objetivo es integrar a todos los que quieran sumar muchas gracias esto debemos votar lo primero los que estén de acuerdo con hacer la votación al candidato a mano alzada por favor que levante la mano votos en contra abstenciones se hará la votación a mano alzada entonces no va a haber minutos para pensar ni nada de esto lo hacemos sobre la noche votos a favor de Marco Rufo como presidente de la asamblea dolar votos en contra abstenciones pues don Marco yo con ustedes y defiendo los pies de esta salud de la asamblea de la asamblea por el apoyo recibido la verdad que que no me termino a configurar ya está en la tercera vez que me presento y se lo está diciendo ante la presidenta que se lo tiene que se ha un mijillo que no sabe que va a pasar gracias de corazón muchísimas gracias por el apoyo de los afiliados de las afiliadas de lo que me han votado por el lógico pero también de todos ustedes que han querido estar aquí hoy en esta séptima asamblea a mis amigos que siempre me han animado para que siga en esto de la política y sobre todo a mi familia a mis padres a mi hermana a mi hermana a mi hermana y a mi hermana que yo creo que fue la única que me gustó yo me volviera a mi hermana muchísimas gracias me comprometo como dije antes a preparar un partido popular fuerte para el municipio un partido popular que consiga el objetivo de ser la fuerza más dotada en este municipio muchísimas gracias y yo no puedo hacer otra cosa que decir que más enhorabuena enhorabuena por todo el bien trabajo o el buen trabajo que has venido haciendo a lo largo de todos los años que estás al frente del partido popular de Santa Lucía pero sobre todo también quiero darte hoy la gracia por la ilusión y por la gana que nos has transmitido a la hora de exponer tu proyecto felicidades Marco y también también quiero darte la gracia por el enorme desafío que supone pues responder a la confianza unánime nada menos y nada más que te han dado los hombres y mujeres del partido popular de Santa Lucía y gracias también por liderar nuevamente el proyecto del partido popular en este municipio y yo hoy aquí en Santa Lucía quiero romper una lanza por todos mis compañeros del partido popular de Santa Lucía ¿saben por qué? porque si es justo felicitar a los compañeros que ganan las elecciones por ejemplo Damaso que es el alcalde de Vallecheco y con mayoría absoluta y por tercera vez yo creo que también es justo e incluso yo diría que es necesario felicitar a los hombres y mujeres del partido popular de Santa Lucía que defiende con orgullo nuestros colores en municipios como este como el de Santa Lucía o el de Agüime o el de Agüime o el de Agüime Rosi donde la realidad es que son municipios que están liderados y que soportan un auténtico régimen político desde hace muchísimos años en concreto en este municipio Nueva Canaria cumple cuando termine no es así y marco esta legislatura 40 años al frente del gobierno local y yo como presidenta del partido popular de Gran Canaria me siento muy orgullosa de contar con compañeros como Marco que junto a Sergio y Minerva defienden con orgullo y son la voz del partido popular de Santa Lucía y de Gran Planaria en los plenos en este municipio gracias Marco gracias Mario gracias gracias a todos ser del partido popular en municipios como este como el de Santa Lucía o en municipios como el de Calumet la verdad que es un ejemplo para todos nosotros para vivo de mi mano gracias amigos y amigas con la celebración de esta asamblea pues vamos a continuar con ello pues renovando a nuestro partido una renovación que como todos ustedes saben la iniciamos con el pasado congreso insular que celebramos en el 15 de mayo en los próximos días concretamente mañana y el próximo domingo vamos a celebrar las asambleas locales de Ingenio y Valle Seco hasta completar progresivamente el calendario interno que nos hemos dado al objeto de fortalecer nuestra estructura interna de cara a los próximos meses y con vistas en las elecciones del 2019 y es que solo queda un año y medio para las elecciones locales insulares y autonómicas y el reto es claro volver a ser el partido preferido de los gran canales tenemos que recuperar el terreno perdido en el 2015 en las elecciones del 2015 y volver a ser la primera fuerza política en la capital en el cabildo y en el conjunto de los ayuntamientos de los caídos yo sé que no va a ser fácil no va a ser fácil Marcos para ti en Santa Lucía pero tampoco va a ser fácil en el resto de Gran Canaria pero eso ya lo sabemos como sabemos también que si mantenemos la unidad la cohesión interna y seguimos representando la esperanza de los Gran Canaria lo conseguiremos yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir de hecho las encuestas que se han publicado en estos últimos días confirman que el partido popular de Gran Canaria recupera el terreno con fuerza mientras que nuestros adversarios el tripartito que más gobierna nuestra isla va perdiendo paulatinamente apoyo social las encuestas lo dicen muy claro pero es que además lo sentimos en todos los municipios de Gran Canaria estamos creciendo el partido popular está creciendo y vamos a seguir creciendo ese es nuestro reto yo sé también que no contamos para conseguirlo con la compañía de propaganda que ellos utilizan a cargo de los presupuestos de los Gran Canarias pero bien nosotros los hombres y mujeres del partido popular de Gran Canaria contamos con nuestro compromiso y voluntad de cambio para devolver a Gran Canaria al liderazgo que le corresponde dentro y fuera de la archiviera nosotros además siempre decimos la verdad no mentimos no camuflamos los datos ni hacemos maquillaje político como si hacen nuestros adversarios el tripartito que más gobierna nuestra isla por ejemplo con los datos económicos o con los datos de empleo o con el estado de los servicios públicos esenciales y eso lo saben los Gran Canarias y eso nos lo valoran los Gran Canarias que el partido popular diga siempre la verdad y a mi me gustaría hoy que hablase Montementina como explicar lo que está ocurriendo con el tema de las microdolas como explicar que esa polémica sobre los partidos incontrolados al mar sin depurar con la calidad de nuestras playas y nuestras costas que son nuestro patrimonio y uno de los principales activos para que cientos de miles de personas nos visiten nos conozcan y disfruten de nuestra hospitalidad cada año yo les pregunto ¿quién miente aquí? ¿quién nos engaña? ¿quién engaña a los Gran Canarios? ¿quién se esconde detrás del insularismo trasluchado para hacer una vez más negocio electoral con el enfrentamiento entre Canarios? ¿el Partido Popular? ¿no? son otros que se dicen nacionalistas pero que manosean los sentimientos de la gente para enfrentar un día con los de Tenerife y otro día pues con el resto de los españoles son los mismos que nunca asumen su responsabilidad eso sí para que no se me note están todo el día exigiendo responsabilidades a los demás ¿cómo explicar sino que mientras desde el cabido de Gran Canaria en concreto el presidente Morales nos asegura que el 99% de las aguas vertidas al mar están tratadas previamente y desde el gobierno de Canaria se nos diga todo lo contrario? ¿quién miente? ¿quién nos miente a todos los Gran Canarios? ¿Morales? que presumió de una isla sin vertidos incontrolados del mar por cierto el señor alcalde de las palmas de Gran Canaria dijo más de lo mismo o el gobierno de Canaria que obligado a rendir cuenta a dar la cara en el Parlamento después de permanecer todo un verano escondido que nos dice que en Gran Canaria que en Gran Canaria hay 77 vertidos al mar sin autorización no uno no dos no cinco ni veinte 77 vertidos al mar uno trate otro vertiendo agua sin depurar ¿Morales? ya sabemos lo que hace prefiere hablar de Tenerife antes de ponerse colorado aquí en Gran Canaria quieren entender los vertidos como el cabal del polvo y los mete debajo de la fonte y lo triste es que esto no es nuevo no ni es la primera vez que ocurre ese es el día a día de quienes nos gobiernan en esta isla lo sabemos todos esa es la realidad la forma de gobernar de ella mucha palavería mucho tirar del gasto y del presupuesto mucha propaganda pero nadie ve el resultado solo el decorado la música apagada y el maquillaje constante de la realidad ocurre con los vertidos lo mismo que ocurre con los datos que nos dan de economía o los datos que nos dan sobre empleo o como vemos que las oportunidades que deberían de estar ya aquí y llegar a los Gran Canaria no llegan cuando hoy deberíamos de estar como isla a la vanguardia del crecimiento económico de la creación de empleo y de las oportunidades Gran Canaria sigue rezar creciendo por la inercia nacional con nuestros motores económicos a la vanguardia y es que amigas y amigos para abrir un tiempo nuevo para hablar de un futuro de crecimiento económico y de creación de empleo en esta isla en cada pobre y en cada ciudad de Gran Canaria para eso estamos nosotros el Partido Popular por lo que marco ahora toca redoblar nuestros compromisos redoblar nuestro esfuerzo redoblar todo el trabajo que has hecho hasta ahora hay que redoblarlo y confiar como yo confío en nuestra capacidad para darle la vuelta a la situación en el plazo de un año que no para ello amigas y amigos queridos compañeros es fundamental que sigamos fortaleciendo a nivel local nuestra estructura en cada pueblo en cada ciudad en cada municipio de la isla dándole la importancia a lo que de verdad es importante los Gran Canarios los Gran Canarios en cada pueblo en cada ciudad en cada municipio de nuestra isla ese es el camino y créanme créanme lo vamos a recorrer juntos pero no solo conmigo con todos los compañeros de la dirección insular del comité ejecutivo insular y con todos los cargos públicos y orgánicos de nuestra organización de Gran Canaria que aquí están hoy para apoyarte y demostrarte marco enhorabuena a ti y a todo tu equipo y estoy convencida que vas a hacer todo lo posible que te vas a dejar la piel tú y todos ellos para convencer a todos los vecinos de Santa Lucía que hay otra forma de hacer las cosas aquí en Santa Lucía en Gran Canaria y en todo Canaria la forma que nos caracteriza a nosotros al Partido Popular que no es otra que la del crecimiento económico la de creación de empleo pero sobre todo la de la buena gestión de los servicios públicos y el bienestar de los vecinos y vecinas en este caso de Santa Lucía por encima de cualquier otra cuestión muchas gracias Marco a trabajar gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!